nuevamente que iniciamos otro video en el día sábado 31 de agosto ya en el último en sus últimas horas el mes de agosto mañana iniciamos mes el mes de septiembre el mes patrio aquí en el salvador hoy esperan los desfiles del 15 de septiembre hoy cae el domingo hoy cae el domingo los desfiles del 15 vamos a hacer el estudiantil y el desfile militar estos son los otros desfiles que normalmente hago estamos ahorita en el elevar en el elevar de institución ahorita son las 5 de la tarde va a ir el carro asistiendo la muerte al otro lado espero que les gusten los videos si es la primera vez que hace un video de los míos suscríbete y cuando la van a no olviden tocar la campanita de notificaciones y si es uno de los compañeros van a verlo vamos a estar corriendo por el túnel vamos a estar corriendo por el túnel y si es el quinto del otro lado que ayuda al bulevar que en función un saludo para todas las personas que nos comentan los videos siempre estemos posibles por responderle a la mayoría ya que si pedimos que comenten por lo menos les vamos a comentar porque hay otros otros youtubers que solo dicen comentan comentan pero la onda sin comentar esperan una respuesta y la persona solo comentan y no les escriben las respuestas yo llevo hasta ahi esta si esta si la nuestra señorita me ha impedido la buena esta estamos ahorita por el salvador del mundo pues si como les venía gozando si pedí que te comentes tienes que dar tu respuesta no solo leer los comentarios entonces lo tengo yo que mientras pueda y tenga tiempo yo lo haré ya se preparan la zona 2x1 y aquí en el salvador del mundo ahorita bueno el día de mañana empieza bueno mañana voy a hacer un video de las nuevas construcciones de las estrellas en la que ya 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 Vamos ahorita a ver la... Un pedaleado sobre el Hotel Enrique Araujo Bueno y casi no he hecho video en estos días No me ha quedado el tiempo de hacerlo Ahí vienen todos Bueno estamos ahora aquí en el Quistote Como estamos ya en el mes patrio Creo que no se si por esto sería Las banderas que están ahorita aquí O están puestas todas las banderas La bandera de Chile La de Colombia La de Jamaica La de Cuba Esta no se cual es Esta la de Honduras Hasta la de China La de México Estados Unidos Vamos a darle una vuelta Aquí la de El Salvador Ya está tapada Estamos aquí ahorita en... En la zona del circo Esta la bandera de El Salvador está tapada ahorita Y ahora está dando un poco de viento Aquí la de México Estados Unidos Canadá Y al fondo se nota el edificio de la... De la Torre... De la Torre Presidente De la Torre Presidente Vamos a seguir dando una vuelta En la zona del circo Estos son los alrededores del circo O la feria internacional Como es conocida La de China está en la zona de la ciudad Día de la oficina Estoy listo Día de la torre La de la區 De la Torre Presidente La zona de la ciudad Especial Entre la zona de la ciudad Día de la ciudad Ahí la vamos a dar No sé que evento hay aquí en la feria ahora Esta es la avenida Revolución Aquí en la colonia San Benito Ahí está el montón de bolos Peleando en la tarde En la zona rosa En la zona rosa Viajes, viajes Bueno, últimamente hoy todos los días hay grandes accidentes ahora aquí Hay víctimas mortales 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 Ya hay grupos de restaurantes que han ido siempre Por el simple se hacían hecho de que no estaban de silencio Hay víctimas mortales Hay víctimas mortales Hay víctimas mortales No subimos entonces No subimos entonces Ya paramos Ya paramos Ya paramos Ya paramos ¿Qué? Si es que Si es que No estamos en los mismos lugares es aburre O? Ahorita no es porque no he tenido tiempo No he hecho otros videos No se no va por ejemplo el día de mañana a partir de la derecha dicen esperémonos aquí hasta Macterrey la encendida ¿qué onda? allá en Macterrey ¿qué onda? ¿qué es el café? ¿ah? allá es tarde no, retomo seguimos y no paramos ahora aquí en el boulevard con el señor Romero vamos a salir aquí a la zona del como se llama este del boulevard de los próceres aquí el monumento a la reconciliación bueno, este video ha salido algo loco hace poco pasamos allá arriba y vamos aquí ya para abajo siempre con precaución porque los automovilistas no respetan o son algo locos y aquí es el centro comercial y el portal del barco y aquí hemos llegado al boulevard de los próceres aquí en Calcibar capital el salvador está feca la quebrada perdón, la canchita mira bueno, ahí sí gracias por ver este video suscríbanse al canal saludos al productor no olvides darle me gusta con el salvador voy aquí llevándole lo que es ¿qué le empezó a hacer? no, va a tomar una foto ¿ah? va a tomarse una foto bueno, como siempre lo digo que se va hasta el próximo video muchísimas gracias bueno, este es un enfermo se queda con nosotros